Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo La noche está estrellada y quiritan azules los astros a lo lejos Puedo escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella Y el verso cae al alma como al pasto de Rosía ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo Eso es todo, a lo lejos alguien canta A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido Como para acercarla mi mirada la busca Mi corazón la busca y ella no está conmigo Ya no la quiero, es cierto Pero cuánto la quise Mi voz buscaba el viento para tocar su oído De otro Será de otro su voz Su cuerpo claro Sus ojos infinitos Ya no la quiero, es cierto Pero tal vez la quiero Es tan corto el amor y tan largo el olvido Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos Mi alma no se contenta con haberla perdido Aunque este sea el último dolor que ella me causa Y estos sean los últimos versos que yo le escribo